No más que de esta casa y el estudio que dije, va a ser para las hijitas de Pedrito, un paso y descanso. Desde hace varios días atrás, Carmen Salinas se encuentra internada en un hospital, en coma porque al parecer le dio un derrame cerebral. Parece ser que antes de lo sucedido, la actriz ya había dejado listo su testamento, y ahora es su familia la que está checando todas las posibilidades. Y esta casa para mi hija María Eugenia, ya está. Este es el, ¿cómo se le dice? El testamento. Parece ser que después del derrame cerebral que tuvo la actriz, y que ahora la tiene en coma en el hospital, la familia ya está empezando a ver qué sucederá más adelante si la actriz no mejora y parte de este mundo. Muchos aspectos de su vida están siendo analizados, por ejemplo su personaje. De la telenovela Mi Fortuna es a Marte, esta producción apenas estaba comenzando a grabarse. Resulta ahora que Carmen Salinas no ha tenido ninguna mejoría. En el último reporte que se dio a conocer acerca de la salud de Carmen Salinas, se decía que ella estaba muy delicada, que incluso se necesitarían más especialistas para poder atenderla, y encontrar alguna solución para lo que le sucedió. Sin embargo, Carmen Salinas siempre ha sido una mujer muy precavida, y dejó todo listo, en caso de que algo así sucediera. De hecho, hace algunos meses, durante una invitación que tuvo al matutino hoy, Carmen Salinas había revelado que sus papeles ya estaban listos. La herencia de Carmen Salinas será la casa que ella compró después de haberse ganado la lotería en 1996. Esta la repartirá entre todos sus hijos. Un estudio será para sus nietas, hijas de su hijo Pedro, y un terreno que dejará también para su hija, María Eugenia. Como lo hemos visto en muchísimas familias, ya sean del mundo de la farándula o no, cada vez que una persona tristemente parte de este mundo, las dificultades comienzan. Los integrantes de la familia se van unos contra otros, porque quieren saber quién se puede quedar con todo. Esto lo hemos podido ver claramente. Por ejemplo, en el caso del príncipe de la canción José José, a través de diferentes plataformas de internet, los usuarios han mencionado que el actor de la familia de Carmen Salinas no es muy correcto, porque ellos ya están pensando en su testamento cuando la actriz aún sigue con vida. Muchos usuarios los tacharon de interesados, mientras que otros dijeron que Carmen Salinas hizo lo correcto, dejar desde antes todo, todo arreglado. Esto para evitar que al final de cuentas su familia se dividiera, y pasaran un muy mal rato. Los integrantes de la familia de Carmen Salinas aún se encuentran a las afueras del hospital, ubicado en la colonia Roma. Desde ahí, ellos le están diciendo a diferentes medios de comunicación, qué es lo que los médicos les están informando. Recordemos que desde el pasado 10 de noviembre, Carmen Salinas se encontraba descansando tranquilamente en su casa, después de haber grabado unas escenas. Para la telenovela, mi fortuna es a Marte. En esta producción, ella interpreta a Doña Magos. Esa noche, la actriz llegó a su casa, estaba descansando, cenó y estaba viendo su novela. Cuando alrededor de las 10 de la noche, comenzó a sentirse algo mal y de la nada se desmayó. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.